Por dos décadas, Wallace Sousa ha sido un vigilante de violencia de crimen en la región de Amazon de Brasil. Mostrar realismo en un programa de televisión es una cosa, pero hay una raya que no debe superarse. Wallace Sousa fue un político, ex policía y presentador televisivo brasileño, muy conocido en su país, siendo el diputado con mayor aceptación al ser elegido. Él tuvo un programa de televisión muy respetado en la región amazónica, que mostraba con un realismo impactante asesinatos, robos, secuestros y violaciones. El rating en un principio era bueno, esto da parecer que el moro de los televidentes lo llevaba más allá que la ética que podían tener. La popularidad de este personaje alcanzó niveles nunca imaginados. Es aquí cuando decidió incursionar en la política, quedando elegido de inmediato para el puesto de diputado en la zona amazónica. Pero no todo podía ser color de rosas. Todo cambió cuando un ex policía y asesino a sueldo fue arrestado. Moazir Moa había cometido varios crímenes, pero confesó que todos ellos habían sido ordenados por Wallace con un fin profesional. Y es que aunque parezca sacado de alguna película de espías barata, Wallace había contratado sicarios para su show. Él, para poder tener la premisa antes que todos los demás programas, iba codo a codo con el sicario, para que en el momento en el que perpetrara el crimen, sus cámaras fueran las primeras en grabar. Quizás lo que pasaba en la mente de Wallace, era que al ser mostrado los crímenes tras una pantalla, se le iba toda la emocionalidad y podía tener libre albedrío de lo que hiciera. Porque según lo que creo que pensaba, se parapetaba con el poderío que tenía en la televisión. Pero, esa es mi opinión. ¿Tú qué crees? Después de este video, ¿pensarás que otros canales locales hagan lo mismo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. No olvides chequear estos dos videos que te dejaré en pantalla y suscribirte a mi canal. Un saludo a todos, soy The Cris Alfaí. Adiós.